Bueno, 6.11, atención porque se cayó la moción de censura contra la ministra de transporte Ángela María Orozco en el Congreso de la República. Carlos Reyes estuvo allí muy pendiente de la votación. ¿Cómo quedó finalmente el resultado? Carlos, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la ministra de transporte ha sido respaldada por la plenaria del Senado con 63 votos por el no y 13 y 17 votos por el sí que buscaban que ella saliera de su cargo como ministra de transporte. Recordemos que este debate de moción de censura fue citado por la bancada del Polo Democrático encabezada por el senador Jorge Enrique Robledo que buscaban aclarar las dudas que quedaron luego de que la ministra de transporte y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habrían iniciado una serie de reuniones y de negociaciones irregulares con los bancos del Grupo Aval que fueron los que prestaron el dinero para la construcción de la Ruta del Sol 2 que luego fue suspendida por los hallazgos de corrupción con Odebrecht. Veamos lo que ha dicho la ministra a la salida de esta votación. Yo estoy sujeta al control político del Congreso. Es en mi trabajo como funcionaria pública. Yo no veo la vida como un punto de quien se gana el punto. Yo veo la vida como que aquí entre todos tenemos que sacar adelante la infraestructura de Colombia. Y yo obviamente agradezco a todas las bancadas y agradezco el respaldo del presidente Iván Duque desde el día uno. Y aquí hemos trabajado con todas las bancadas en las regiones. Precisamente porque las necesidades de este sector son muchas. Y la verdad, como he dicho varias veces, siempre vamos a quedar debiendo. Siempre vamos a trabajar 24-7 por sacar... Muy bien, hay que recordar que entonces la ministra de transporte, Ángela María Orozco, es la tercera ministra del gabinete del presidente Iván Duque que se somete a juicio político en las plenarias del Congreso de la República. El primero fue Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. El segundo fue Guillermo Botero, ministro de Defensa. Y ahora es la ministra de transporte, Ángela María Orozco, que recordemos se salvó con 63 votos por el no y tan solo 17 por el sí. Es la información desde la plenaria del Senado, Carlos Reyes, Cable Noticias.